pues bueno amigos aquí estamos en un nuevo video para el canal en este video les voy a mostrar los nuevos entregas del creadero se que se ven un poco mal en esta jaula pero aquí son nuevos son vienen del creadero del pompa Jorge Grisárraga y pues del gallo negro de Jaime Navarro me gustó mucho el gallito este chiquito lo pusiste este nuevo alrededor de 3-4 meses y miren este es el gallito y están finos los pollitos no se me iba a ir ahí ahí está el gallito son negritos ahí les estaremos subiendo más de ellos para ver si les gustan a los que tratan me quedan rodean quizá les vamos a estar acá en la casa no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video amigos adiós y y y y